hola si acá tcd quiero contarles algo chicos no me presenté o sea se acuerdan del vídeo de mis shorts de la de en los shorts de mi canal va a haber unos vídeos de las vías del tren y eso tenía como como cinco años por ahí entonces yo grabé un vídeo ahí con mi papá lo grabé con mi papá por eso ahora vengo a decirles que yo tengo nueve años pero para decir pero contuvo pareces un chico de 20 años no bueno amigos perdón es mi voz no me critiques ya sé que parezco un streamer de 19 años pero bueno qué va a ser si no te gusta mi voz jodete andate a ver otro youtuber andate a ver pepa pig oficial youtube andate cagón bueno no era eso me presento soy tcd y voy a ser creador de contenido de youtube a partir de ahora también pueden ir a visitar mi cuenta de tick tock yado freddy el en afero 987 y bueno le vengo a recomendar que va a ver gameplays reacciones pelotudeces voy a hacer lo que voy a hacer y voy a jugar algunos juegos que me recomienden ok bueno chau chau nos vemos en el próximo vídeo seguime que estás esperando